Estadio Sao Miguel en Ponta Delgada, fecha 23 de la Primera Liga de Portugal. Santa Clara recibiendo al Porto. Y en los primeros minutos del compromiso, el cabezazo defensivo de Joao Afonso. Por poco anota en contra el defensor de Santa Clara. Esto al minuto 3. Ahí está el servicio y en su intento de sacarla, la estrella en el vertical, Joao Afonso. Tiro libre para Costiña, al 33 la pelota se estrella en el travesaño. Gran tiro libre para Costiña. La pelota estremece el horizontal de Agustín Marchesine. Al 36, gran combinación entre Manafá y Sergio Oliveira. El lateral derecho anota el primer tanto del partido. Gran gol para Wilson Manafá. Que se animó, se combinó con Oliveira. Oliveira entendió los movimientos de Manafá. Y este con la recepción y el gol para el 1 a 0. Ya en el segundo tiempo, tiro libre para Lincoln al 54. La pelota se estrella en el vertical. Después la pelota a las manos de Agustín Marchesine. No tenía nada que hacer Marchesine en esa jugada. Luego se va a producir esta falta del guardameta. Marco Pereira sobre Otavio. Le pone la rodilla en la frente. Penal. Y Alex Píguez le estrella en el vertical. Al minuto 71 de partido. Al 75 aparece Iván Marcán levándose sobre todos. Después de este lanzamiento libre de Sergio Oliveira. Anota de cabeza el defensor español el 2 a 0 de Porto. Gran gol para Iván Marcano. Su quinto en la liga. Y así la victoria para Porto. 2 a 0 sobre Santa Clara. En condición de visitante. Sigue peleando por el título en la primera liga de Portugal.